Decir un Dua del Corán al postrarse. Pregunta. Soy nuevo en el Islam y he aprendido que no se permite recitar el Corán durante la postración, pero ese es un momento bueno para hacer Dua porque uno está más cerca de su creador. Mi pregunta es sobre el Dua que sea un texto del Corán. ¿Es permitido hacer Dua con ellos en la postración o eso se considera recitación del Corán? Texto de la respuesta. Alabado sea Allah. Primeramente, el mensajero de Allah, paz y bendiciones de Allah sean con él, prohibió recitar el Corán cuando se está arqueando y postrando. Muslim narró que Ibn Abbas, que Allah esté complacido con él, dijo, El mensajero de Allah, paz y bendiciones de Allah sean con él, dijo, Me han prohibido que recite el Corán cuando esté arqueando o postrando. Mientras arqueado, glorifique a su Señor y cuando esté postrado, esfuércese en el Dua porque es contestado. Muslim narró que al Ibn Abbas, que Allah se complazca con él, dijo, El mensajero de Allah, paz y bendiciones de Allah sean con él, me prohibió que recitara el Corán cuando está arqueando y postrando. Los sabios concuerdan que es mal por recitar el Corán cuando se está arqueando o postrando. La sabiduría detrás de esto es, fue dicho que el pilar de la oración es estar de pie, Y el mejor diker es la recitación del Corán, para que las mejores partes se junten y no se permita en otra posición, para que nadie piense que es igual a otros tipos de diker. Fue dicho que es porque el Corán es el más noble discurso, porque es la palabra de Allah, y la posición arqueada y la postración es de humildad y sumisión por parte del adorador. Por lo que es más apropiado no recitar la palabra de Allah en estas dos posiciones. Segundo, si una persona recita un Dua que se menciona en el Corán al estar postrado como las palabras, Señor nuestro, danos bienestar en esta vida y en la otra, y presérvanos del tormento del fuego. No hay nada malo con esto, si la intención es decir el Dua y no recitar el Corán, Porque el profeta, paz y bendiciones de Allah sean con él, dijo, Las acciones dependen de la intención, y toda persona recibirá de recompensa acorde a su intención. Narrado por Al-Buhari 1, Muslim 1907. Al-Sarqazji dijo, Es macru si se tiene la intención de recitar Corán, pero si se tiene la intención de recitar una súplica al Dua o de alabar a Allah, no hay inconveniente alguno. Hacer el Dua del Qunud recitando versículos del Corán es permisible y no es de ninguna manera macru. Al-Nawawi dijo en Al-Azqar, página 59, Si una persona hace el Dua Qunud recitando un versículo del Corán que incluye un Dua, entonces ha hecho el Qunud. Pero es bueno decir el Dua según lo narrado en la Sunna. Esto aplica si se tiene la intención de pronunciar el Dua mientras recita un versículo coránico. Le preguntaron a los sabios del Comité Permanente de Juristas. Nosotros sabemos que no es permisible recitar Corán al estar postrado. Pero hay algunos versículos coránicos que incluyen súplicas, Dua, como las palabras, Señor nuestro. No hagas que nuestros corazones se desvíen después de habernos guiado. Concedenos tu misericordia, tú eres el Davidoso. ¿Cuál es el veredicto sobre este Dua que es mencionado en el Corán? Ellos contestaron, no hay nada malo si se pronuncia como Dua y no como una recitación del Corán. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!